¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Virgo. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esa misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Es decir, que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que aunque el horóscopo es semanal, es precisamente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En realidad, en cuestión de salud, te veo bien. O sea, no creo que necesites esta semana cuidarte de nada en lo absoluto. En la cuestión del dinero, el dinero ha seguido fluyendo para ti, pero como que medio estás aprendiendo a administrarlo, pero todavía te falta. De pronto como que sigues haciendo por ahí gastitos que sabes que no son necesarios, pero ya son más reducidos. Por lo cual, pues honestamente te felicito, vas muy bien. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que te has separado del núcleo familiar y has estado de pronto intentando tener como más contacto con ellos. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación de pareja, nos habla que esta relación que tienen actualmente es bastante estable y positiva. Para otros de ustedes, se ve el inicio de una nueva relación. En la conclusión de la tirada, nos habla entonces de cuidarnos ahora sí en el área de la salud, dolor de cuello y anemia. En la cartita de los ángeles, nos habla de perdón y la cartita de la ley de la atracción nos dice Me estoy volviendo consciente de mi bienestar interior. Nos referimos a tu ser no físico como tu ser interior. O la fuente. Es importante, más bien, no es importante cómo le llames, si fuente de energía o fuente de vida. Lo importante es que seas consciente que si le estás permitiendo, tienes una conexión con ella. Y si no, la estás restringiendo de alguna manera. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.